Hola, Mayrani, es para mí un gusto poder saludarte esta mañana a ti y a toda tu audiencia. Les quiero platicar que el Frente Frío número 21 sigue muy presente en la Península de México, por lo que estamos viviendo, vaya, el Frente Frío número ya 20, con bajas temperaturas, ráfagas de viento y también lluvias puntuales. Además, les quiero platicar que para el día de hoy en la noche, el Frente Frío número 22 llegará a la frontera de nuestro país, por lo que continuamos con muy bajas temperaturas. Ahora es momento de conocer las cifras exactas en el termómetro para el día de hoy. Comenzamos con Ciudad de México, donde la temperatura más alta registrada será de 23 grados, la mínima será de 8 con cielos despejados. Continuamos con Guadalajara, donde la temperatura mínima para el día de hoy será de 6 grados y la más alta registrada en el termómetro será de 27. En Monterrey, la temperatura más alta será de 17 grados y la mínima será de 6 con cielos despejados. Continuamos con Guanajuato, donde la temperatura mínima será de 9 grados y la más alta registrada para el día de hoy será de 23. En Querétaro, la temperatura mínima será de 4 grados, la más alta será de 25 con cielos parcialmente despejados. Aquí en la capital michoacana, la temperatura más alta registrada para el día de hoy será de 24 grados y la mínima tan solo será de 5. En Lázaro Cárdenas, la temperatura mínima será de 17 y la más alta será de 29. Continuamos así con Uruapan, donde la temperatura más alta será de 24 grados, la mínima será de 8 con cielos despejados. De Uruapan, nos vamos a Pátzcuaro, donde la temperatura mínima será de 4 grados y la más alta para el día de hoy será de 22 en el termómetro. En Quiroga, la temperatura más alta será de 23 grados, la mínima será de 7 con cielos parcialmente despejados. De esta manera, en los Reyes Michoacán, la temperatura mínima será de 10 grados y la más alta para el día de hoy será de 26. En Apatzingán, la temperatura más alta registrada para el día de hoy será de 35 grados, la mínima será de 17. De esta manera, terminamos en Zitácuaro, donde la temperatura mínima será de 8 grados y la más alta será de 23. Este es el pronóstico del clima para el día de hoy. Muchísimas gracias a Mayrani, regreso contigo.